Bien, señores, miren, el fin de semana estuvo marcado por la información que se hizo viral desde la madrugada de viernes a sábado de un paquete de lucecitas en el cielo de Israel. Y esas lucecitas no eran más que aviones no tripulados siendo interceptados por el escudo de defensa de Israel. De Israel, porque en el camino Estados Unidos e Inglaterra derribaron muchísimo de los drones, más de 300. Si se le puede llamar drone a eso, yo no le llamaría drone. La idea de drone que nosotros tenemos de dispositivos de aviones no tripulados, multiélice, que funcionan con baterías de litio. Eso yo no le llamaría drone a lo que Irán mandó a Israel después de varios días del ataque de Israel al consulado iraní en Siria, donde mataron al general Mohamed Reza Zahedi. Ahí mataron al general Mohamed Reza, no Palevi, sino Zaledi, junto con tres generales más. ¿Y quién era Mohamed Reza, el máximo dirigente de las Fuerzas Armadas iraníes, como si da como las Skud, o la Guardia Revolucionaria iraní, que es el máximo líder después de la muerte de otro general, Kazem Soleimani, que mató a Donald Trump con un drone y un misil de precisión en el año 2020? Yo no sé si ustedes recuerdan eso, pero lo podemos poner por aquí. Que parecía una película de ciencia ficción, como el convoy, los vehículos del general Kazem Soleimani, fueron destruidos por ese misil de precisión en Irán. No sé si ustedes recuerdan eso. Entonces, en el caso de Mohamed Reza, era el que sustituyó al general Kazem Soleimani del 2020 para acá, y Israel lo asesinó, lo mató en el consulado iraní en Siria, hace como 10 o 15 días. Entonces, Irán prometió una respuesta militar a Israel y respondió con esto, que tenemos que verlo en su contexto, porque parece un ataque, una invasión de caricatura, porque lo que parecía era una fiesta de fuegos artificiales. De hecho, no hay, salvo un niño que fue agredido por una esquirla de eso, no hay ningún tipo de daño en Israel. Pero además, el ataque se sabía con antelación, porque los aviones desechables no tripulados, con estos aviones desechables no tripulados, conocidos como Zahed 136. Ese es el nombre de estos aviones suicidas, que son unos aviones hechos en Irán, ahora aunque los rusos lo modificaron y los chinos están construyendo su propia versión de estos avioncitos, son avioncitos hechos de madera y resina, son avioncitos de muy pocas proporciones que vuelan con el mismo sistema satélite norteamericano. Por eso Estados Unidos se enteró antes, muchísimo antes del ataque. Y esto es como realmente parecido a una fiesta de fuegos artificiales, nada que ver. Ahora, lo importante de esto es que los aviones llegaron a Israel. Y si en vez de ser estos aviones desechables de resina y de madera, porque son avioncitos de resina y de madera, así como yo se lo estoy diciendo, hubiesen sido drones de verdad, como los que Turquía le está vendiendo a Ucrania para enfrentar a Putin en la guerra de Ucrania, ya hubiese sido distinto eso. Hasta ahora, ningún drone, de lo que se llame drone, puede atravesar 2.000 kilómetros de autonomía, que es la distancia que hay entre Israel e Irán. Mírenlo aquí en el mapa. Como ustedes pueden ver, en este mapa, la distancia entre Israel, que está aquí a la izquierda de sus pantallas, e Irán, que está aquí a la derecha de sus pantallas, son 2.400 kilómetros. ¿Qué hay de aquí? Aquí. 2.400 kilómetros. Eso es un poco menos que un viaje de Santo Domingo a Nueva York. 2.000 kilómetros. El de Nueva York es un poquito más. Ok. Un poquito menos, perdón. ¿Cuánto tardó en llegar los avioncitos desechables de Irán a Israel? Casi 24 horas, casi un día. Lo que le dio tiempo a todo el mundo. Es más, nosotros podíamos observar eso como si observó el Eclipse o como si observa los satélites de Starlink que se lanzan al espacio. O sea, eso era un ataque totalmente inofensivo, pero totalmente inofensivo. Ahora, lo importante de este ataque es que llegó. No, porque si hubiese sido interceptado todo antes de llegar, miren las fronteras que tiene que atravesar Irán para ir en líneas rectas, obligatoriamente tiene que ir en líneas rectas porque los avioncitos, los avioncitos tienen una capacidad de vuelo de 2.000 kilómetros y las distancias son 2.000 kilómetros. Entonces, miren, tenía que atravesar Irak por el medio, también tenía que atravesar Jordania, todo eso. Los drones iraníes para poder, si se le puede llamar drone a eso, para poder llegar a Israel, que son más de 2.000 kilómetros de distancia, no tienen frontera Irán e Israel. Y el origen del conflicto entre Irán e Israel no es un conflicto directamente religioso, aunque sí, porque Irán no tenía problema con Israel hasta que los fundamentalistas de la Ayatollah llegaron al poder desplazando al Chad Irán en 1979. Las milicias de los Ayatollah se entrenaron en Palestina y ellos asumieron la causa palestina después que llegaron al poder. Y hay un conflicto histórico entre los árabes y los israelíes por unas interpretaciones bíblicas del Viejo Testamento. Pero, salvo de eso, no tenían problema. El problema es que Irán, buscando asumir un liderazgo árabe en la región, sobre todo los Ayatollah, después que le dieron el golpe de Estado al Chad Irán, entonces asumieron la causa palestina que se veía con mucho nivel de injusticia frente al avasallamiento de Israel y después de la guerra del Yom Kippur y de los seis días después de la resistencia de Palestina a la distribución de tierra que había hecho Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, dándole una mayoría de territorio a los israelíes frente a Palestina, que debieron coger lo que le estaban dando porque era insignificante la diferencia en tamaño. Ahora no tienen nada y están asediados. Ahora, volviendo aquí a poner esto en perspectiva, repito, estos avioncitos, estos avioncitos Shaget 136 son de juguete. Tienen una carga de explosivos, señores, de 50 kilos. De 50 kilos explosivos tradicionales. Eso no reviste ningún tipo de riesgo para Israel. Que ojalá que no se agarre de ahí Israel para provocar un lío mayor. Entonces yo quiero que veamos algunas diferencias porque miren el tamaño de Irán. Miren la diferencia entre Irán, que ocupa todo este territorio, e Israel, que ocupa este pequeño territorio aquí, unos 20.000 kilómetros cuadrados más o menos. Entonces miren el territorio de Irán. ¿Cuáles son las diferencias entre Irán e Israel? Son diferencias cuantitativas y diferencias cualitativas. Entonces yo he hecho una compilación estadística para que ustedes puedan entender este enfrentamiento en términos de recursos. Por ejemplo, Irán versus Israel, ¿verdad? Irán tiene una población de 87 millones de personas. Israel tiene una población de 9 millones de personas. De 9 millones de personas. Irán tiene un ejército de 600.000 personas. Israel tiene un ejército de 170.000 soldados. Ver, 600.000 frente a 170.000. En términos cuantitativos, siempre Irán es más grande y mayor. El personal de los militares en reserva, Irán tiene 350.000 reservistas. Israel tiene 465.000 reservistas. ¿Ustedes están escuchando eso? O sea, los reservistas israelíes son mayores porque Israel es un estado de guerra bélico permanentemente, aunque Irán, del 79 para acá, porque antes del 79 con el Chad, Irán era un paraíso hedónico. Fuerzas paramilitares. Irán tiene 220.000 personas involucradas en grupos paramilitares. Israel tiene 35.000. Entonces, presupuesto para la defensa, presupuesto en armas, inversión en armas, Irán invierte 8.000 millones de dólares anuales en presupuesto de defensa. ¿Cuánto invierte Israel? Y aquí viene la diferencia cuantitativa, 135.000 millones de dólares. Ven, la diferencia en materia cuantitativa, el presupuesto de defensa de Israel es de 135.000 millones de dólares. El presupuesto de Irán es de 8.000 millones de dólares. Reservas internacionales en dólares, en dinero. Israel tiene 200.000 millones de dólares en bancos internacionales. Por eso es que el lobby de Israel es tan fuerte en Estados Unidos porque financian la campaña electoral de los dos partidos, de los republicanos y de los demócratas. Uno de los pocos puntos en los cuales los republicanos y los demócratas están unificados es en la defensa de Israel. Tienen uno de los lobbies económicos más fuertes de Estados Unidos. Para mí, el más fuerte. ¿Cuál es la reserva internacional en dinero de Irán? 127.000 millones de dólares. O sea, está por debajo, casi en un 50%. En los aspectos clave de la confrontación, Irán e Israel es más pequeño en territorio, pero es más grande en términos de los factores que pueden determinar el éxito de una guerra a distancia. Porque es lo que yo estoy diciendo. Es una guerra a distancia. Solo se pueden atacar por aire o a través de financiamiento de grupos terroristas tanto en el territorio israelí como en la subfrontera. Ya sea en Jordania o ya sea en Egipto o en cualquiera de los países que hacen, en Cisjordania, en cualquiera de los países que hacen frontera, en la misma Palestina, obviamente, que Irán tiene mucha inversión en los grupos fundamentalistas como Hamas. Ahora, es difícil una enfrentación por aire donde Irán pueda ganar nada. Difícil. Seguimos la comparación para terminar en el tema de la capacidad nuclear de ambos países. Irán tiene 651 aviones. Israel tiene 612. Irán tiene 551 aviones. Israel tiene 612. El problema es que los aviones de Israel son de última generación. Aviones de guerra. Irán tiene 186. Israel tiene 241. Insisto, de última generación. Mejor equipado. Helicópteros de ataque. Irán tiene 13. Israel tiene 48. En materia de fuerza de tierra, no la voy a mencionar porque es muy difícil que estos dos ejércitos se enfrenten en territorio, en tierra. Muy difícil. Porque Israel no tiene interés en ir a buscar a Irán. Irán es el que vive permanentemente provocando a Israel por el conflicto palestino. No hay forma de que se enfrenten en tierra porque tienen una distancia entre los dos de 2.000 kilómetros. Fuerza naval. Esa sí hay que considerar. Irán tiene 19 submarinos. Israel tiene 5. Pero Israel no depende tanto de su fuerza naval. Aeropuertos. Irán tiene 319. Israel tiene 42. Esto es proporcional a la cantidad de territorio que tiene cada uno. Recursos naturales. Irán depende del petróleo. Tiene 3.5 millones en la reserva de barriles de petróleo. 3.5 billones de barriles de petróleo. Y Israel no tiene petróleo pero es líder mundial en un paquete de áreas que hacen que el petróleo ellos lo puedan adquirir intercambiando otro tipo de recursos con su entorno del Medio Oriente. Recuerden que Israel en términos culturales es un enclave occidental en el Medio Oriente. Es un enclave occidental en el Medio Oriente. Ahora pasemos en el único plano aparte de la aviación que se pueden que se pueden enfrentar. ¿Qué es? ¿En qué? En materia nuclear que es lo que pudiéramos llamar más determinante en un conflicto donde las armas cuantitativas no tienen valor porque están demasiado lejos en la distancia 2.000 kilómetros de distancia la capacidad aérea complementada con el equipamiento en este caso armas nucleares o de destrucción masiva es lo único que pudiera meter miedo. Israel tiene unas 8 cabezas nucleares Irán no tiene ninguna no tiene ninguna si la el el organismo de Naciones Unidas que monitorea los los inventarios atómicos del mundo los que monitorearon lo de Saddam Hussein que que dijeron que Irak no tenía que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva y aún así los Estados Unidos le metieron con todo bueno ese mismo ese mismo organismo de fiscalización atómica dice que Irán está trabajando en el desarrollo de varios programas para armas nucleares pero que todavía no lo ha conseguido que ha estado enriqueciendo uranio que ha estado invirtiendo llegaron a un acuerdo con Obama para dejar todas esas jugadoras sin efecto no tienen armas nucleares todavía no la tiene entonces en un enfrentamiento nuclear no se podría proyectar porque Irán no tiene capacidad de armas nucleares Israel si las tiene porque Estados Unidos se las ha provisto se las ha vendido Israel tiene armas nucleares el único país en ese en ese entorno que tiene armas nucleares es Israel entonces la conclusión es que en términos cuantitativos Irán tiene más territorio tiene más ejércitos tiene más reservas tiene más barcos tiene más aeropuertos pero en términos cualitativos Israel tiene más dinero tiene más tecnología tiene armas nucleares y tiene mejor fuerza aérea en una guerra entre Israel e Irán que sólo se puede dar en el aire obviamente que el ganador resultaría ser Israel aunque las guerras no son dos más dos una guerra entre todos los países pudiera involucrar toda la región del Medio Oriente y del Oriente Próximo y pudiera inclusive impactar lo que está sucediendo entre Rusia Ucrania e incluso también pudiera involucrar a China que es el país que Estados Unidos tiene que tratar de que se mantenga al margen de todos estos conflictos que se mantenga tiene que acompañar se mantenga en el futuro la región de la región a la región de la región la región la región la región